de la Conábala. Se localiza unos 265 kilómetros al poniente de Cabo San Lázaro. Este sistema viaja al noroeste a razón de 28 kilómetros por hora y tiene vientos máximos de 55 y rechas de hasta 75 kilómetros por hora. Su giro provoca una invasión de nubosidad sobre la península de Yucatán y parte del noroeste de la República, en donde habrá precipitación esta tarde y noche. Hay que entender también el viento, 60-70 kilómetros por hora en toda esta gran región y el oleaje superior a los 2 metros de altura. En tanto que para el jueves esta onda tropical número 40 viaja hacia lo que es el poniente, hacia el Océano Pacífico y estará fuera de la República Mexicana. La nueva, la 41, estará justamente en la península de Yucatán, también incrementando la nubosidad y las precipitaciones en la península que podría llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes y para lo que es el sureste del territorio nacional, estarán entre fuertes y muy fuertes. Menos cantidad en el centro y el occidente de la República Mexicana, en donde escasea un poco la humedad en las próximas horas y solamente precipitaciones muy, pero muy dispersas. Hay que observar al nuevo frente, frente frío número 7 de esta temporada que estará sobre el norte de la República, dando un ligero incremento en la nubosidad y principalmente viento. Viento en esa región que puede superar los 60 kilómetros por hora y principalmente el viento va a venir provocando lo que es el descenso de temperatura. Es una masa de aire frío, hay que recordarlo. El descenso de temperatura para los estados del norte con algunas heladas, principalmente en lo que es Chihuahua, en algunos puntos altos de Coahuila y en Durango. La Ciudad de México, la Ciudad de México estábamos esperando para este jueves, jueves 15 de octubre, una mínima por la mañana de 13 a 15 grados y la máxima de 25 a 27 grados con un cielo, pues sí, algunas nubes. Cielo de despejado a medio nublado, muy soleado. La precipitación será muy, muy escasa, pero créame que sí, tendremos un día muy, muy agradable con esas temperaturas 25 a 27 grados Celsius. Este jueves yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.